Bueno, bueno, entonces ¿qué hacemos? Nena, aquí hay un vehículo, un muévelo ¿Un vehículo? Señor, gato, otra vez ¿Qué gracioso es usted? Era siete Bueno, bueno, regresa al lobby, vamos a buscar otra cosa, a ver ¿Qué más hay, señor gato? Al uno, vamos al uno No, al uno ya estuvimos, ¿se acuerda? Pero hay algo diferente Señor gato, usted me asusta ¿Qué hay? Suba Señor gato, usted está loco Puede parar Ah, yo Sí ¿Para qué? ¿No hay algo más interesante, señor gato? Ahora vamos a hacer túneles ¿Para qué? Algo me dice que voy a tener que usar el arma, ¿verdad? No Aquí están los túneles ¿Qué? ¿Por qué? Señor gato ¡Lo duela! Muy bien, señor gato, a ver, usted Demuestre Eso, señor gato Le puede A ver, señor gato, me parece que esto es una pared que no se puede romper Muy bien, señor gato si el gato con este señor gato no funciona espere si con la mano no mas señor gato que paso señor gato no no que podian si donde esta esta de ahi donde estoy yo estoy aqui atras de la caterpila ah ya que lo sigo si no vale volar señor gato vamos a resistirlo esto es antinatural hay que sacar el puto no se tengo que hacer en serio si si es que señor gato es mejor que se lo haga porque no lo entiendo parece que es como se aqui esta lo controles si si ya ya pero señor gato que se puede hacer aqui no entiendo mira voy a hacer turn y voy a hacer un laberinto tu mismo no entendi va a hacer un laberinto y voy a hacer un turn hazlo aqui ok 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 ya esta se esta reiniciando creo no se llámeme loco señor gato loco ok ya ya entonces ahora te puede señor gato ahora vamos a hacer algo gigante si no no ahi esta muy bien prosiga prosiga señor gato muy bien muy bien muy bien señor gato se puede mueres malo otra vez vamos señor gato otra base si se puede si se puede entiendo que esta haciendo el señor gato pero no sabe ni idea esta desenterrando alguna especie de monumento historico no se ve que estoy en rio este creo que no se puede romper ah si se puede ahora me voy y te dejo solo no bájate ok señor gato esto no tiene sentido jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ok señor gato se nota que su conocimiento es muy reducido ahora ya ahora donde vamos señor gato ok mire esto favorito pero va a ser genial ok se nota que el señor gato tiene algo en mente ¿Qué? Mira ahí ¿Dónde? Allá ¿Dónde? Allá Oh, wow Creí que esto nos iba a matar, pero se equivocó, señor gato Esto sí lo van a matar Ok, a usted creo Sí, ve, solo usted Ok, eso todo Señor gato, fue un placer Yo ya estoy yendo, Olaf Espérame un rato, Olaf Te dije que viniera así Olaf, te dije que te sentaras ¿Ya ves lo que pasa por no hacer caso? Siéntate Siéntate, Olaf, vení, siéntate Vení, Olaf, 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 por favor Vamos a dar inicio a esta reunión, por favor, Olaf Siéntate conmigo Ven en tu auto y siéntate Por favor, Olaf Estoy esperándote, Olaf Otro día le pones dinamita explosivos Otro día Olaf Siéntate Muy bien Eh, a ver Ay, mira, creo que ya regresó A ver, espérate Creo que ya regresó Hay que esperar Bueno Lo que te iba a hablar es lo siguiente Conversar y nada Ahí está el otro Ya te deformo Ok Pero Olaf Él no es él Es ella, ¿no? ¿La ves? Olaf, quítate la varita ¿Cuántas veces tengo que decir? Siéntate, Olaf Olaf Bueno, yo no veo ninguna varita No veo ninguna varita Siéntate, por favor Olaf, puedes sentarte Y hablamos de tu comportamiento ¿Te acuerdas? Siéntate nomás tranquila Por favor, pasa Siéntate No seas tímida Habla con Olaf Hola Hola Hola, te presento a Carla Carla, él es Olaf Oye, siéntense muchachos Siéntate Por favor Sí, sí, te escuchamos Ya funciona tu micro ¿Qué había pasado? ¿Por qué moraste? ¿Didi? ¿Por qué moraste tanto? Ok Hay que tomar conciencia Señorita, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar, por favor? Señorita, por favor Tenga más cuidado Me cayó bien Olaf ¿Qué pasó, Olaf? Estás tomando tu forma Tu forma básica, ¿verdad? Así es Olaf realmente En el mundo real No me confundas cuando Te ves en el peso ¿Qué? Me respeto, por favor Sí, ok, ok Siéntese, por favor Ahora vamos a comenzar Ya regreso, ¿verdad? Ya no va Uy, señor Ya está bien su micrófono, ¿verdad? Yo lo escucho un poco mal Pero Siéntate Siéntate, Olaf Ya Hola, o algo Quieres saber de nosotros ¿De qué maría eres? Yo, güey Él, ¿no? Él Ok Olaf, responde Pero deja de jugar, Olaf No Ya Vení, Olaf ¿Y por qué es un juego? Te está preguntando, Olaf ¿De qué país eres? De Argentina Ya lo dije No 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 he dicho Muy bien Sigamos con las preguntas ¿Qué más le gustaría saber? Una pregunta ¿Y de dónde sabes esa canción? A ver, vuélvela a ser Me suena familiar No Con el inicio Esa cosa que hiciste al inicio ¿Cómo lo hiciste? Pa, 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 pa es que, ya y cuando acabemos un video, ¿te parece si haces beatbox? A ver, ve haciendo ritmos, a ver que te sale. Otro, otro, algo más como para te finalizar un video, a ver, tipo chévere, así, lo que más te salga mejor. Respira, respira, respira. Pero vení a ver. Monte empieza con M y termina con T, ¿es verdad o es falso? No sé. No sabe, yo tampoco he entendido tu pregunta. Hola, vení. El Rey empieza con M y termina con T. Ya. Ahora, ¿qué le querías preguntar? Yo también. ¿Cuántos años tienes, Olás? Está preguntando. Eso no sé. Ok, supongamos que Olaf tiene más o menos como... Por ese cabello, yo le echaría unos 80, pero por la voz unos 40, ya. 40 más o menos. No, no, ya hablan en serio 20, Olaf. No, Olaf, ¿tienes 20? No, que no, se pasa mejor. Ya ves, y eso no se dice, Olaf. Siéntese, por favor. Hola, vení acá. Señorita, por favor. Luego se pone a fumar. ¿Por qué la matas, Olaf? Olaf, siéntate. Ni siquiera muestras respeto. Qué bajo has caído. Qué bajo has caído, Olaf. Qué bajo has caído, Olaf. Qué bajo has caído, Olaf. Muy bien. Me parece que el fin se ha sentado. Olaf, me voy a callar de nuevo hasta que no te sienten, enserio. Este es el amigo que me hiciste. Si, este es el amigo que te dije, lo que pasa es que cuando era pequeño se cayó. Pero del tercer piso y sobrevivió. Ya. Me lo paso a morir. Que, que, que? Como dices? Pasos. Que? Olaf, ¿le has dicho un chiste? Se está riendo. Yo no dije nada. Creo que hice un comentario acerca de ti y lo dijo rápido. Siéntate, Olaf. Siéntate aquí, por favor. Olaf, ¿por qué te vas cuando se ríen de ti? He empezado a concentrármelo. Es que es porque esto está haciendo. No sé, esto está todo. Ya ves, Olaf, todos queremos que se descanse. ¿Te querés preguntar? ¿Qué le vas a preguntar? Olaf, te da miedo que te pregunte, verdad? Olaf, te da miedo que te pregunte, verdad? Es lo que te acabo de decir. Te lo estoy respondiendo con la cabeza. Eh, señores. Señores. Ok. Esa cosa de ella es mi amiga. Esa cosa. Esa cosa. Esa cosa. Bueno, ya. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? De mi compañero. No cuenta. Ah, sí. ¿Cómo que se escucha un poquito modulador, no? No. Es mujer, por favor. ¿Qué te iba a hacer? A ver, Olaf, baja acá, baja, acá. A ver, señorita Carla, hable con él y muéstrale. Algo que suele una mujer podría saber. A ver, vamos, hable con él, hable con él. 416. Olaf. ¿Qué? ¿De qué color son tus ojos? Olaf, ¿de qué color son tus ojos? O sea, a mí sí me cambian de color. Dirías que están verdes y dirías que están marrones. ¿Usted cómo cree que debe ser Olaf en la vida real? Debe ser guapo. Olaf. Olaf. ¿Eres lo que ella dijo o un término medio? Olaf, deja de sentir Rochi y siéntate. Venía cómo se va corriendo, venía cómo se va corriendo. Ah, Olaf, estoy conozado. Olaf. Olaf, por favor, contrólate. Olaf. Olaf, por favor, contrólate. Olaf. 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 ¿Tú estás celoso o qué? ¿Ah? ¿Por eso me disparas? Voy afirmando lo que te acabo de decir ¿Estás bien Olaf? ¿Te has cenado? Ayayay Bueno, bueno, ya vamos a acabar con esto Olaf, la verdad es que ella no es un ella Ya sé, si tiene el mismo modulador ¿Qué? Ok, ok, ya señorita Carla ¿Puedes cambiar la voz? Jajaja Pero la voz, la voz de Hombre Señorita Carla ¿Lo ves? Adiós Olaf, decide, ¿es hombre o mujer? A ver Soy hombre, ¿por qué pasa? Y es chileno, no es colombiano Jajaja Te lo agredino todo Y ahora Jajaja Bueno, Olaf, la verdad es que te queríamos trollear en todo esto Y al parecer no caíste Pero ahí ni siquiera se ha ido a mi casa Espero que te guste este video, ya saben de trolleada Y Olaf no ha caído Pero el siguiente seguramente sí Jajaja 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 Una persona vale Eh, Olaf le ganó Jajaja Olaf le ganó El mejor beatbox que hubiera escuchado Jajaja Ok, Olaf está superándose Mira Jajaja No sé si se está riendo o es su beatbox Jajaja Hola, ¿es tu beatbox o estás bien? Te manda el link del... Ahorita el link, Olaf ¿Verdad? 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 Hola, no sé si está bien o en otra fase del cáncer ¿Ok? ¿Verdad? 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 Ok Bien gente, espero que se les guste este video Nos vemos hasta la próxima Ahí tienen el beatbox de vikingo y de flash compitiendo contra él Algún día serán profesionales Chao, chao